Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, que se declare emergencia cantonal la atención de la salud del área de salud de Pérez Celedón y en el Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que su crítica a atención resulta en evidente violación al derecho constitucional que exige el Estado, resguardar la vida humana de las personas, algo que no se cumple con los habitantes de Pérez Celedón al negárseles acceso a la atención de la salud pronta y con una calidad que se merece. Dos, que se convoque en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en la persona de la Presidenta Ejecutiva, licenciada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, o a quien ocupe su cargo, y la Junta Directiva a dar una respuesta con soluciones reales a las deficiencias en la atención de la salud de los habitantes de este cantón y la región brunca. Se solicita acuerdo en firme. Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal aprobó esta moción, donde se explicaron todas las necesidades de salud que tiene Pérez Celedón, tanto en la atención primaria por medio del área de salud, como del Hospital Escalante Pradilla. La iniciativa surge en la Comisión de Apoyo Social del Cantón, que está conformada por diferentes organizaciones donde el tema de la salud es uno de los prioritarios. Nosotros esperamos que esta declaratoria sirva para abrir el espacio en la prensa, abrir el espacio de hacer noticia el problema de Pérez Celedón y la necesidad de resolverlo, al igual que hay que resolver Cartago y que hay que resolver otras comunidades del país. Es de gran beneficio y nosotros nos alegramos mucho, y toda la comunidad tiene que alegrarse porque, dichosamente, el hospital ha contado con la participación de una asociación prehospital muy activa, que ha luchado históricamente por siempre traer fondos de la Junta de Protección Social, de la cooperación internacional y de donde se pueda, donde exista, esa ayuda para conseguir mejores equipos, por ayudar en la medida de la posibilidad que tiene una asociación de esa naturaleza, de atraer recursos, y lo han hecho de manera excelente y eficiente. Eso hay que reconocerlo y toda la comunidad se los reconoce. Esta comisión social reconoce esfuerzos tanto de la Junta de Salud como la asociación prehospital. Esta comisión se ha sumado al esfuerzo que hace la Junta de Salud por estar pendiente de que él levantar la voz, ser la voz del pueblo en el hospital para denunciar aquellas cosas que nos estén dando bien, ver en el presupuesto que las prioridades se vayan asignando y avalar la distribución presupuestaria del hospital. Y interceder de manera política, pacífica, digo yo que política buena, ¿verdad?, de llegar a los lobos como lo hicimos durante 15 años hasta ver la torre de emergencias construida, que fue también un paso a paso y convenciendo de que eso era una gran necesidad. En este momento, esta declaratoria, yo sé que va a abrir la puerta para que las autoridades de la Caja vean que es en serio lo que les dijimos en enero. Como parte de las acciones, buscan respuesta por parte de las autoridades de la Caja Costaricense Seguro Social. En enero, en una videollamada que tuvimos con la presidencia ejecutiva y con las gerencias, ellos prometieron que iban a actuar. En julio recibimos una respuesta donde la Junta Directiva de la Caja decía que le pasaba el tema a las gerencias. Entonces, recurrimos a las gerencias para que nos contesten y estamos en espera de esa respuesta. Pero no podemos seguir dándole largas a la situación. Ya es momento de que toda la comunidad y el peso que pueda tener un gobierno local que se manifiesta de manera unánime, tiene que verse con una respuesta efectiva de que vengan y digan, sí, ya negociamos con la asociación prehospital, ya le dimos la palabra de que van a tener el apoyo de la Caja para un nuevo hospital a tantos años, pero las respuestas que nosotros les pedimos a la Caja es mañana cómo van a atender a esa población de San Isidro el General que no tiene dónde ir y que dura yendo toda una semana a ir por fuera del hospital a pararse desde las 5 de la mañana hasta las 12, que abren la posibilidad de una cita y que en toda la semana no la encuentran. Cabe indicar que semanas atrás el director del área de salud en el Cantón, el doctor Arturo Borbón, hizo una amplia explicación sobre las deficiencias con las que se cuenta para la atención en el primer nivel de salud.